Cuando un gobierno o empresa necesita dinero para llevar a cabo proyectos productivos o de infraestructura, tiene la opción de pedir prestado a inversionistas a través de documentos de deuda, también llamados bonos. El emisor de estos instrumentos ofrece un dinero extra llamado tasa de interés como recompensa. ¿Cómo funciona el mercado de los bonos? Así está la cosa. La primera acción para la recaudación de dinero es la distribución de los bonos entre instituciones financieras. Después, éstas pasan esos documentos a manos de inversionistas que pueden ser cualquier persona física. Existen bonos llamados de cupón cero o de descuento, los cuales son vendidos a inversionistas a un precio inferior de su valor nominal. Estos documentos no pagan ningún rendimiento durante su vigencia, pero cuando se vencen, se reembolsa el valor total del bono, por lo que la ganancia sale de la diferencia entre lo que pagaron y el valor nominal. Aquellos de tasa fija pagan intereses o cupones periódicamente, que se calculan como un porcentaje sobre el valor nominal. Los bonos que emitió el gobierno federal para financiar la construcción del que sería el nuevo aeropuerto son un ejemplo de estos instrumentos. Otras clasificaciones de bonos utilizados en el país son los bonos M, cuyo plazo de financiamiento puede alcanzar los 30 años. Los UDI bonos, que están ligados a la evolución de la inflación. Y también existen los certificados emitidos por empresas privadas o paraestatales que pagan tasa de interés en pesos y en moneda extranjera. Los bonos son calificados por agencias dependiendo de la probabilidad que tienen de caer en impago. La mejor nota es la triple A, mientras que la peor es la D, que significa default. A mayor calificación, menor tasa de interés ofrecerá el emisor porque hay una mínima probabilidad de que no pague. Después de que se anunció la cancelación del nuevo aeropuerto, la calificación y el precio de los documentos bajaron, mientras que la tasa subió. Posteriormente, el gobierno ofreció hacer una recompra al precio original más una compensación adicional. Así está la cosa.